1975, jueves 23 de octubre Muere Juan de Dios Terán, muerte que al mundo sacude Lleva a siete compañeros, a quien su lucha lo ayude A deshacer latifundios, a deshacer latifundios Aunque los perros aúllen Bestias que están amaestradas, y a los valientes destruyen Pero a Juan de Dios Terán, pero a Juan de Dios Terán Lo situaron en la cumbre, a él y a sus siete valientes Por Dios que no hay quien lo dude Como zapatas, su anhelo fue la tierra Rodeado de valientes campesinos Heriberto, Garciacho y Rosadelio Los tres como estandarte de un destino Sus armas, su razón, pues su bandera Pensaron los legales del camino Recordaron de que la tierra es nuestra Hino de ricos, influyentes y afecidos San Ignacio, río muerto San Ignacio, río muerto Valle del Yaqui es tu nombre Adiós, Benjamín, adiós Tu hermano Rogelio Robles Adiós, Lorenzo García Hasta pronto, Rafael López También a Gildardo Gil Y otro que fue Enrique Flores A tu memoria, Juan de Dios Terán Permíteme ofendarte el pensamiento Fuiste mártir por un hermoso ideal Y a México sacó el sentimiento Por la masacre o golpe tan brutal Seguido por las fuerzas del gobierno Pancho Arellano, Noblecía y su judicial Se asesinaron con siete compañeros Gracias por ver el video Gracias por ver el video